¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a un video aquí en Aventuras de un Motero. El día de hoy vamos a hacer una superruta con mi amigo Gabriel. Entonces vamos a presentar a las máquinas que hallamos hoy. Por aquí tenemos una KTM Duke 390 y por acá la Benelli TRK 502X. Hoy nos vamos a dar un paseo por el lado de Puriscal y vamos a ir probablemente hasta Caldera. El día de hoy tenemos un clima muy muy bueno. Vamos a ir por el lado de allá que es el lado Pacífico. Que de hecho es donde el clima pues tiene mejor pinta. Y pues bueno, vamos a ir para allá. Vamos a disfrutar mucho, vamos a hacer muchas curvas. Así que siguen con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí es el fogón de Emilce, si recuerdo bien. Y ese es el lugar que yo les estoy diciendo que nunca he comido. El que casi siempre he ido es uno que está un poquito más adelante y ahorita se me escapa el nombre. Pero sí, nada más es de preguntar si tienen chicharrón ahorita y vemos que tienen. ¿Qué le ha parecido la ruta? Demasiado, yo venía viendo... Hay una parte que se abrió y se había así. ¿Y hacia allá qué es? Hacia allá... Bueno, esa parte que es como una ciudad, esa es Alajuela. Pero nosotros vamos a seguir por aquí. Aquí esta parte se llama Grifo Alto. Y más, más, más por allá. Vamos a llegar a Turrubares. Y a la parte de Turrubares está Ortina. Entonces, por estos lados es donde estamos ahorita. Entonces, San José anda por allá. Alajuela, que es la par. Y ya después es pueblos como Palmares, Salchí y este tipo de pueblos. Estos pedazos están mucho más allá. Nosotros estamos al otro lado completamente. Y está haciendo un calor terrible. Ah, mira, ahí este... Se fue un carrillo, pongamos ahí la moto. De hecho, está saliendo otro para tener un mejor espacio. Porque aquí es... Prefiero tener la moto a la vista. Sí. Yo pensé que iba a salir. Yo también. Yo estoy andando a la moto. Y ya está en una de las chicharras. Ah, sí, sí. Hay muchas chicharrillas por acá. Muy bien, amigos. Ya hemos terminado nuestro almuerzo aquí en el fogón de Emilce. Aquí, en la descripción de este video, les dejaré la ubicación GPS en Google Maps. Para si alguno quiere venir por acá, le tenemos buenas noticias. Aquí puede pagar con tarjeta o efectivo. La comida es muy rica, muy sabrosa, excelentes precios. La atención muy buena. Y la vista, pues ni se diga. Miren la vista que tenemos por acá. Nos ha informado una de las señoras que trabaja acá. Que lo que se ve por allá es el Coyol de Alajuela. Entonces, estábamos en lo correcto. Era Alajuela, pero no sabemos exactamente, pues, qué lugar. Estamos aquí en Grifuelto, como había dicho anteriormente. Entonces, vamos a continuar nuestro recorrido por aquí abajo. Para bajar hasta tus lugares. De ahí, pues, pasaremos a Orotina. Y después de Orotina, vamos a continuar nuestro regreso hacia San José. Con la ruta del Monte del Aguacate. Es una ruta, pues, con muchas curvas. Es perfecta para ir en moto. Y, pues, para allá vamos. Y, pues, con la ruta del Aguacate. 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 Muy bien, hemos llegado al mirador Zulay. Y hoy está, pero, espectacular. Ahora sí, Gabriel. Le presento al mirador Zulay. ¿Qué le parece? Mira qué mero tajo. De hecho, la vez pasada que yo vine, hace muchos meses por acá, el paso no estaba bloqueado. Pero es porque activamente están sacando material y material y a veces hay derrumbes. Y, frente al Tajo Zulay, o mirador Zulay, este... Bueno, realmente eso es un tajo. Pero la gente le dice mirador. Pues, por la vista que tiene este monte o este cerro. Y la vista que tenemos allá del Cerro Turrugares. Este gran cerro que tenemos aquí al frente. Es una vista increíble. Y, sí, este cerro es bastante alto. Este, a mí me gusta mucho que se pueda apreciar, digamos, como los distintos colores que tiene la piedra. Tenemos como un poquito como café rojizo. Por allá tenemos como un poco más rojo, allá gris. Es muy, 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 muy particular. Se me hace familiar a hacer que los altos pavos también. Sí, como, no sé, como el Gran Cañón, una cosa así. Sí, sí. Como normalmente aquí en Costa Rica, todo es verde. Pero aquí, pues, desmantelaron todo y se logra, pues, percibir el color del suelo. Y ahí tienen, este, alguna maquinaria. Amigos y amigas, si alguno de ustedes algún día quieren venir aquí al Mirador Zulay, que tiene una vista, pero épica. Les voy a dejar aquí en los comentarios dónde queda este lugar. Les voy a dejar la ubicación de GPS por medio de Google Maps. Y eso queda, pues, digamos, de San José. Puede quedar a unas dos horas aproximadamente. Dos horas desde San José. Y a unos 30, 40 minutos más o menos de Puriscal Centro. Venir en verano aquí es el mejor momento, pues, para venir. Porque este cerro está un poco lejos. Es bastante grande, sin embargo. Pero el hecho de que no tenga nubes y todo esto, pues, nos permite tener una vista excelente del Cerro Turrubares. Y justo al frente tenemos este gran Tajo Zulay. Que, como he dicho, pues, puede sonar confuso. Tajo Zulay, mirar Zulay. Este es lo mismo, es el mismo lugar. Bueno, vamos a tomarnos unas fotos por aquí. Porque eso es algo mandatorio. Y luego de eso, vamos a continuar nuestro camino hacia allá para ir hacia Orotina. Bueno, amigos y amigas. Este, ya nos tomamos unas fotos por acá. La vista está, pero espectacular. Este, vamos a hacer un cambio de moto. Gabriel va a llevar la TRK 500. 500 2X. Yo voy a llevar la Duke. Es una moto increíblemente pequeña. Para lo que estoy acostumbrado a conducir. Ya hicimos unas pruebas por ahí. Donde Gabriel se fue por allá. Y, pues, en una subida trató a la vuelta. Y el hombre, pues, básicamente se bloqueó. No pudo darle la vuelta porque la moto es muy pesada en comparación a la Duke. Entonces, bueno, vamos a seguir practicando. Vamos a andar unos kilómetros por ahí. Y más adelante, pues, volvemos a cambiar de nuevo la moto. Vamos a poner estos espejos a ver si veo. Y vamos a ver, estamos en primera. Y listo. Aquí venimos. Vamos entonces a ver qué tal nos va con esta KTM. Esta es la KTM 390. Y parece un juguete, de verdad. Es súper pequeña. Vamos a ver. ¡Wow! Por un momento pensé que me iba a caer. Y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Bueno, nos fue súper bien Es muy interesante Es muy interesante esta moto De la King, de una vez ¿Cómo le fue? ¿Qué le gustó? Es andar en un barco No se siente, no se siente Y la apretada El sonido A mí me gustó mucho esa O sea, me monto, siento como que voy en un Un go-kart Porque siempre ando en moto grande Pero tiene bastante para apretar Esta, o sea Cuando ya agarre confianza Oye, ahora sí Soltito ¿Hasta cuándo la llevo a que marcha? ¿Cuarta? ¿La sexta? ¿Sexta? Sí Bueno, en estas calles tal vez no le saca mucho la sexta No, no ¿Cuarta, quinta? O sea, yo cuando una moto así Normalmente, obviamente no le pido el corte Obvio, ¿no? Ahora que la estaba manejando Yo vi que primera Segunda Tercera Lleva sobrada Entonces apretaba un poquito Para sentir cuarta La cuarta Y yo en cuarta Después de cuarta Aceleraban todo Quinta Y aquí en esta última Le metí sexta Ajá Y apreté Claro Pero ya, ya Fue como para sentirlo Y no, hombre Manejar esto es Un placer de la vida Demasiado cómoda Es ágil Pensé que ¿Cómo la sintió en las vueltas? Chiquísimo Chiquísimo Las primeras curvas Hago yo a ir con cuidado A ver hasta qué punto puedo como Inclinarse Inclinarle Y poder agarrar la curva Y después La manejé un toquisito Más rápido Hasta el punto En el que ya podía Agarrar la curva Más fluido Ajá Y ya le agarré Esta confianza Pero es ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Aquí es donde venden Agua y pipa Entonces Vamos a preguntar Si tienen Y ahí nos Les referimos Refrescamos un poco Porque si está haciendo Mucho calor Mucho, mucho calor Es como un juguete Sí, de verdad Es como un juguete Pero con un motor Honestamente grande Aprieta bastante Aprieta bastante En un toque Sí sentí Este De otra vez Es falta de costumbre Obviamente manejar Esta moto Porque es la primera vez Y esto igualmente Con la Benelli Pero en un toque Le bajé la marcha Y sentí Por un momento Que me colió Pero otra vez Deis Falta de práctica Con esta moto Pero sí me parece Muy pequeña Muy ligera Y muy fácilmente Siento que puede sacar Este Bastante velocidad Esta en salida Tiene No es un toque Tiene muy buen toque Tiene toque pesado Pero es un toque Este ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Progresivo Esto tiene un toque muy duro Si usted saca La primera muy rápido Esto no Esta es Ya bajarando fuerte Y bajarando fuerte Y es otra cosa Es andar en un yate Pero así Y usted va a andar en un yate Pero anda rápido ¿Qué se siente? Sí, sí Oh Qué mucho Sí, con razón Si pegas No tienes Otro Muy bien amigos Y amigas Ya tomamos Por aquí Un poco de agua De pipa Que es agua De coco Nos hemos tomado Creo que era Unos 600 mililitros Es muy refrescante Y más el día de hoy Que está haciendo Un calor increíble Bueno Vamos a regresar A nuestras motos Ya yo voy otra vez Aquí con Aveneli Gabriel va con su KTM Y vamos a continuar Nuestro camino ¡Gracias! 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 ¿Buenos? ¿Buenos amigos? ¿Todo bien? Vamos a llenarlo De súper De súper bien ¿Cómo dice? Peajes ¿Qué? No hay peajes No, no hay peajes ¿Usted conoció Querotina? No, muy poco Bueno, aquí estamos En Orotina Este, como vio Estaba muy cerca De Turrubares Zulay Y todos esos lados Es muy cerca Es muy cerca Por eso Pues la temperatura Se siente igual Entonces de aquí Vamos a regresar A San José Vamos a ir por acá Vamos a ir este Por, ¿cómo se llama? El Monte del Aguacate Es una calle Poco transitada Tiene el pavimento O el asfalto Está en muy buen estado Hay muchas curvas Este Y es muy Muy tuanes Para ir en moto Muy, muy tuanes Y esa calle Nos va a dejar Hasta La Garita Recope Y ahí entonces Nos vamos a integrar A la General Cañas Y de ahí ya Es toda autopista Bueno amigos y amigas Vamos entonces A salir de aquí De Orotina Y vamos a irnos Por el Monte Del Aguacate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!